Para la primera sección del busque de Chapultepec, la entrada principal es la puerta de Los Leones. Puedes llegar por el metro de Chapultepec o sobre Paseo de la Reforma. Es interesante saber que el tren de sitio cuenta con un precio de $25 pesos y te da como que un recorrido por todo lo que es Chapultepec. La duración del recorrido es de 30 minutos. Y no incluye la subida al casillo de Chapultepec. Y además te lleva por varios puntos de interés aquí en el bosque de Chapultepec. Sí, muy interesante. Aquí en Chapultepec también podemos visitar el Museo de Arto Moderno, muy muy interesante, que tiene un costo de $85 pesos, un costo bastante accesible para ver este enigmático museo. Además, como dato adicional, todos los museos de Chapultepec son gratis los domingos para los mexicanos. Hay mesas para picnic, la gente puede venir, traer sus propios alimentos, se viene con la familia, con los amigos. Vamos a encontrar bastantes puestos donde podemos comprar comida, ¿no? Como dato adicional, ¿sabías que es más grande que el Central Park? Ese plus de que el bosque de Chapultepec es mucho más grande que el Central Park en Nueva York. Trágate eso, Central Park. Otra de las actividades que podemos hacer aquí en la primera sección del bosque de Chapultepec es rentar una de estas lanchitas para estar navegando en el lago. Además, como dato adicional, amigo, tengo entendido que aquí todos los últimos domingos de cada mes se lleva a cabo un cinema aquí en el lago, entonces vienes, te subes a las lanchas y te proyectan una película. Y es totalmente gratis, ¿lo sabías? No manches, no. ¿Había alguna vez oído de eso? Pero un cine en el agua, en las lanchas, increíble. Pues bien, los precios para los remos son variados, van desde las dos personas en $70 pesos mexicanos. Remos para cinco personas en $150 pesos mexicanos. Con techo para cinco personas en $180 es el precio más caro. ¿Qué te está pareciendo el recorrido, amigo, hasta este momento? Hay muchos lugares que incluso yo no conocía en nuestra primera visita. La verdad, creo que nunca aproveché a dar la vuelta en este lugar. Ahorita nos dirigimos rumbo hacia el Museo de Antropología e Historia aquí en la primera sección de Chapultepec. Y en uno de los accesos o en una de las salidas del bosque, tenemos una librería porrúa que tiene cafetería y toda la cosa para venir y echarte un buen café. También tenemos aquí el Starbucks. No puede faltar nunca el Starbucks, ¿verdad? Así es, así que por actividades, aquí no paras. Muy bien. Esta es una de las danzas más bonitas, peligrosas, pero a la vez espectaculares de nuestro país. Los voladores de Papá en Plata. Como experiencia personal es la primera vez que lo va a presenciar, así que para mí va a ser increíble. Es impresionante, ¿no? Ver cómo se avientan, están dando vueltas de cabeza. Sin miedo como a la muerte, ¿sabes? O sea, se ven. Están preparados para todo esto. Otro de los lugares interesantes que puedes visitar aquí en la primera sección del Museo de Chapultepec es el Museo de Antropología e Historia. El museo tiene un costo de 90 pesos por persona, además de que estudiantes, niños y personas de la tercera edad entran totalmente gratis mostrando su identificación. El museo tiene un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los días domingos es gratis para los mexicanos. La forma más fácil y rápida para acceder al Museo de Antropología, amigos, es usando el Metrobús de la Línea 7, el que corre por Paso de la Reforma. Y se bajan en la estación de Antropología prácticamente hasta la entrada o el acceso al museo. Una advertencia que les queremos hacer, nuestros amigos de Cultura Blogs. Resulta que aquí también tengan mucho cuidado cuando quieran tomarles fotos. Porque estas fotos suelen ser como de que, ah, sí, te cobramos 10 pesos por foto o 20 pesos por foto y tú eres muy feliz, te la tomas y todo. Y al momento de imprimírtela, te la están cobrando a 100 o hasta 200 pesos. Así es, tengan mucho cuidado, en especial las personas que no son de México, los que vienen de fuera. Generalmente los estafadores están afuera del área del bosque de Chapultepec. Rondando. Una vez ingresando al bosque, ya no hay tanto problema. Sí, mucho cuidado, amigos. Mucho, mucho, cuate. Otra de las actividades que también puedes hacer aquí en Chapultepec es, claro, el famosísimo zoológico de Chapultepec. El cual tiene una entrada gratuita para todos. También tiene algunas otras actividades como el serpentario e insectario que tiene un costo de 139 pesos. Aquí abajo la conversión en dólares y la paquetería para que guardes tus cosas. Ya que cosas como las mochilas, los bolsas, multos, cosas un poquito más estorbosas. Tiene un costo de 25 pesos para que puedas entrar y accesar sin ningún problema. Los celulares y otras cosas sí tienen acceso permitido al zoológico. Y también les comento, amigos, que el zoológico abre de martes a domingo a partir de las 9 de la mañana y se cierra hasta las 6 de la tarde para que estén pendientes. Bueno, amigos, aquí en la primera sección del bosque de Chapultepec, como pueden observar, tenemos un área de comida en donde puedes venir y puedes comprar bastantes antojitos mexicanos, ya que aquí puedes encontrar quesadillas, tortas, guarachos, pambasos, gorditas, de todo. Además de que también el lugar cuenta con baños públicos. Pues, amigos, está aquí unos taquitos de bistec con los cuales, los cuales nos salieron en un precio bastante accesible que fueron a 35 pesos cada uno. Que eso es algo bueno para, pues, aquí venir a relajarse un ratito, comer, degustar tus alimentos. 35 pesos cada taco. Y se ven, pues, bien. Un tip que les puedo dar, amigos, es que si vienen de paseo al bosque de Chapultepec, la verdad, tráiganse sus tenis más cómodos. Vénganse lo más cómodo posible porque van a caminar. El silencio en esta área del bosque está cool. Está muy padre. Bueno, papús, otra de las actividades que puedes hacer aquí en el bosque de Chapultepec es caminar por la calzada de los cohetas. Podemos apreciar los lindos paisajes del lugar. Además, bro, aquí también hay mesas para picnic. Es un lugar bastante agradable para venirte a caminar, a leer un libro. A relajarte porque aquí es como la zona más tranquila de todo el bosque, ¿no? Así es. Es que en la tarde este lugar se ve muy bonito porque con la iluminación que tiene la calzada se ve muy padre. También aquí en la primera sección del bosque de Chapultepec, amigos, pueden visitar lo que es el museo del sitio. Y a un costado del museo se encuentra la muy bonita fuente de la templanza. Y lo curioso, Saul, es que, o sea, como estamos acostumbrados a que la ciudad suele ser como un tipo recinto de trabajo, pues no nos damos cuenta que a veces la ciudad está llena de cosas muy geniales como esta. Un ejemplo, cuando vienen muchos a Chapultepec, vienen como a lo típico, a los puestos, el zoológico y bye. Pero no se dan cuenta que si explorando un poquito más, pues van a encontrarse con muchas cosas que de verdad son muy interesantes. De verdad, me sorprenden porque yo haciendo estos videos he descubierto cosas que no sabía que existían en la misma ciudad donde llevo viviendo casi toda mi vida. La calzada flotante es el puente que conecta la primera sección del bosque de Chapultepec con la segunda sección para que podamos pasar entre una y otra caminando, corriendo, en bicicleta o patines. Esto antes era imposible ya que ambas secciones están separadas por avenidas vehiculares, por lo que necesitas tomar transporte público o ir en automóvil para cruzar de manera segura. La nueva calzada de Chapultepec mide 426 metros de longitud y fue diseñada por el artista mexicano Gabriel Orozco. Estamos caminando sobre la segunda sección del bosque de Chapultepec. Aquí es en donde anteriormente se encontraba la feria de Chapultepec. Prenosamente el lugar tuvo que cerrar sus puertas. Actualmente está en construcción una obra la cual va a tener de nombre Aztlán. Nuevo parque de diversiones de esta segunda sección del bosque de Chapultepec. De hecho aquí era la entrada, la entrada más o menos de lo que era la antigua entrada de la feria de Chapultepec. Exactamente. Y ahora será pronto la entrada de Aztlán. Así que va a ser muy interesante lo que vamos a ver pronto en estos lugares. Ay, bro, ¿sabes qué? Me dio mucha nostalgia porque nos encontramos con un parque skate aquí en Chapultepec. Y les comento, yo hace mucho tiempo patinaba y me encantaba, hacía muchas cosas. Por ejemplo, yo era mucho de bajar la rampa. Aquí tenemos un parque bastante, bastante enorme en lo que están las mediaciones de la segunda sección de Chapultepec. Y a todos los que les guste, como a mí, venir a recordar o venir a patinar como tal, este es el lugar indicado. ¡Hola! Pobre, sí. Otro lugar que puedes visitar dentro de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, amigos, sin duda alguna es el Papalote, el Museo del Niño. Este museo es bastante interesante porque es un museo interactivo en donde los niños pueden venir y aprender demasiado. Nosotros como adultos podemos venir, aprender y divertirnos. El costo del museo es de 240 pesos mexicanos por persona, además de que se arman paquetes que llegan hasta los 270 pesos, que te incluye el acceso al museo, la megapantalla IMAX y el planetario del museo. Si vienes en automóvil, recuerda que el estacionamiento tiene un costo de 27 pesos mexicanos y además el lugar cuenta con un área de comida rápida. La forma más rápida y accesible de llegar al Museo del Papalote en esta segunda sección del Bosque de Chapultepec es bajándose en la estación Constituyentes de la línea 7 del metro, la línea de color naranja, y a espaldas del metro prácticamente llegas al Museo del Papalote. Nos encontramos en el lago menor del Bosque de Chapultepec, amigos, de la segunda sección. En el lago podemos encontrar Tilapia del Nilo, güey. ¡Qué chido! Un exquisito y delicioso manjar egipcio. El lago tiene un pequeño embarcadero, como pueden darse cuenta. El color del agua no ayuda mucho, pero mira, ya hay unos patitos. Es la reunión anual de patos del Bosque de Chapultepec, sección 2. La adrenalina, papu, la adrenalina. Ve, güey, cómo se mueve el puente. No manches, amigos. Esto es una experiencia extrema muy, muy interesante. De verdad. Se lo recomendamos bastante. Si quieres sentir el riesgo de caerse al agua. Miren, amigos, este es el restaurante del Lago Mayor. Se ve bonito. Se ve cute. Y al ladito del lago, pues como aquí sí queda esta vista, ¿no? Vean nada más esta belleza, amigos. Aquí está el restaurante. Y esto es todo el lago. Lo bueno de caminar por la segunda sección del Bosque de Chapultepec, güey. Es que puedes dar con lugares que ni sabías que existían. Sí, vean esto. Pero... Está enorme. Está muy cool, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor ustedes lo ven y dicen, ah, pues se ve, pues es un tamaño regular. No, ahorita les vamos a mostrar cómo lo usan. Vean nada más el tamaño de esta madre. Vean. Vean esta madre. Está enorme. O sea, está como muy surreal, tipo Silent Hill, así. Y bueno, amigos, para terminar el recorrido de Chapultepec, estamos ahora en el Museo Nacional de Historia, o el Museo del Castillo de Chapultepec, el cual tiene un costo de 90 pesos por persona, pero los días domingo es totalmente gratuito para todas las personas que son de México. Eso sí, si te quieres meter a grabar de nuevo, te comento que cuesta 50 pesos para poder meterte a grabar con una cámara no profesional, o sea, con tu celular, una cámara de mano, etc. El horario es de martes a domingo y es de 9 a 5 de la tarde. Terminamos el recorrido de Chapultepec, sección 1 y 2. Espero que les haya gustado. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y coméntanos qué otros lugares te gustaría que visitáramos. Y seguramente te preguntarás, ¿qué acaso no vas a mostrar el castillo de Chapultepec? Eso es lo interesante, amigos, porque eso lo veremos en un futuro video. Somos Cultura Vlogs. Bye. ¿Sí? También sigo viendo oscuro, es por mi pinche cabello.